Amigos, a esta hora vamos a establecer un contacto con el Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez. Él tiene información de último minuto. Buenas tardes, Ministro, le escuchamos. Buenas tardes a todos los venezolanos. Gracias por la oportunidad que me da Venezuela en la televisión. Y cumpliendo instrucciones de nuestro comandante presidente, me quiero dirigir al pueblo, específicamente al pueblo del Zulia, que en este momento está pasando una situación crítica en la parte eléctrica, y es para denunciar y repudiar rotundamente los hechos vandálicos que se han venido cometiendo en el Estado de Zulia. Y precisamente hoy nos quemaron, nos incendiaron otra estación, la subestación Moralito, a 40 kilómetros de Vigía. Específicamente, y queremos recordar que en el Vigía también quemaron una unidad que nos trajo una crisis. Y este incendio, por supuesto, afecta tanto el Vigía, el Estado de Mérida, como el Estado de Zulia. Yo quiero recordarles al pueblo venezolano que esta es la quinta subestación que incendian en el Estado de Zulia. La quinta subestación, además de los dos cortes que hicieron en el cable sublacuste del lago. Ahora bien, nosotros estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, el gobierno revolucionario, dirigido directamente por el comandante presidente, tanto en el sur-occidente y específicamente en el Estado de Zulia, para estabilizar. Pero se hace difícil si seguimos con estas acciones vandálicas. Cinco estaciones. Ustedes pueden estar viendo ahí imágenes que se le está presentando al pueblo venezolano. Manos inescrupulosas. Todo conlleva, o de acuerdo a las investigaciones que hicieron el CEDIN, el cuerpo bombero, fue causada por una bomba Molotov que fue lanzada. Y repito y recalco, son cinco subestaciones en el Estado de Zulia en menos de tres meses. Son cinco subestaciones que han quemado en menos de tres meses y dos cortes en el cable sublacuste. Bueno, aquí se ve claramente que esta es parte del plan y está relacionado con los últimos acontecimientos que ha denunciado nuestro vicepresidente Tarek El Aysane en la operación que acaban de realizar, donde descubrieron el robo y el hurto de billetes, y la que está denunciando nuestro ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol Torres, esta célula encargada de desestabilizar la tranquilidad en miras a desordenar las elecciones, pues quedar clara en las elecciones. Entonces, estamos viendo que se están incrementando, como usted decía, han seguido el Instagram o las redes sociales. En las últimas dos semanas han fallecido tres personas electrocutadas, se han incrementado los robos. Ayer se agarraron cuatro toneladas, cuatro mil kilos de cobre en cables cortados que iban hacia Colombia, saliendo por rubio. Hoy tenemos esta acción vandálica. Entonces, un llamado a la ciudadanía, un llamado a la ciudadanía para que estemos todos alertas y denunciemos cualquier situación que vean extrañas cerca de las estaciones, porque este es un plan que está bien definido y que está en marcha. Esto es para crear el desosiego y alterar nuestras elecciones, evitar la victoria que vamos a obtener de nuevo la revolución, pero lo están haciendo de una forma violenta, no de una forma democrática. Entonces, él llamó a la reflexión y repito, repudiamos todos estos actos vandálicos que se están sucediendo en el estado Zulia y en los estados andinos del país. Ministro, quisiéramos preguntarle desde el Ministerio qué respuesta se le va a dar a los habitantes del Zulia y del Vigía, tomando en cuenta de que están siendo afectados y no cuentan con el servicio eléctrico. Bueno, precisamente, ayer se anunció inclusive el gobernador del Zulia, Omar Prieto, al cual yo le quiero hacer también llegar un saludo porque realmente se ha aportado, yo digo que es un obrero más de Corpolex, un trabajador más de Corpolex. Ayer anunciamos una comisión técnica que se está instalando en el estado Zulia con todo el apoyo tanto del gobierno regional como del gobierno ejecutivo nacional para darle respuesta a los actos de sabotaje que habían realizado en el cable Suclacu-Treslago. De hecho, ya se están haciendo las pruebas de sedimentación, se había llamado a la empresa, o se ha llamado a la empresa, porque es bueno que el pueblo sepa de cómo hacen estos actos de sabotaje. Hay una parte del cable que va a cerca o pegada a las bases del puente, pues se acercan con lancha, levantan, van al sitio entre las dos subestaciones, una que se llama Prieto y otra Punta Iguana, y están cortando el cable. Y por supuesto, eso evita que haya transmisión de energía desde la costa oriental en Cabima hacia la costa occidental, que nosotros podríamos apoyar con energía desde tierra firme, para decirlo así, viniendo de Plantacetro, Falcón, y de ahí sacarla hacia la costa occidental. Si hay corte de estos dos cables, no sé si recordarán que hace medio atrás hicimos un puente aéreo a través del lago, en una línea que era de 400, la pasamos a 200 para poder apoyar, pero también hicieron el corte una vez reactivado o arreglado o acomodado el cable, volvieron a cortar a los cinco días. Por esta acción, habrían cinco personas, o hay cinco personas detenidas. Sin embargo, ahora son las estaciones que están quemando. Como les repito, son cinco subestaciones. Ahí tenemos un equipo ahorita que está conformado por el viceministro Lugo Gómez, está el vicepresidente de Corpoelec, está el jefe nacional de despacho, Igor Gaviria, y está el jefe de transmisión, Luis Infante. Ayer se reunieron con el gobernador. Tan pronto se hizo público y se dio la noticia de que estaba la comisión integrada para dar respuesta, hoy amanecemos con esta estación quemada y en los límites con Mérida, que ellos saben que el vigía tiene problemas con la estación Don Luis Cambrano. Hay que entender algo al pueblo venezolano. Nosotros hace aproximadamente una semana, o menos de una semana, cantamos una victoria cuando mandamos, o se ordenó, suspender el plan de administración de carga. Pues ellos no podían aceptar esta victoria. Y yo lo advertí a los medios de que se iban a incrementar los ataques de sabotaje a esta zona. Motivaba que no iban a aceptar que lo hubiésemos derrotado en esta materia. Sin embargo, podrán estar atacando una y mil veces, y va a tener un gobierno aquí dispuesto a dar respuestas una y mil veces. No nos van a vencer y no van a lograr crear el caos ni el desasosiego a nuestros próximos comicios. Bien, escuchamos entonces declaraciones del ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, quien ha denunciado y ha repudiado hechos vandálicos ocurridos en el estado Zulia. Zulia.